México vive un gran riesgo de retroceso autoritario. Como nunca en la historia reciente, distintas generaciones que hace más de 40 años hemos participado en lo que dimos en llamar como transición a la democracia, jamás nos imaginamos que podría estar viviendo el país este riesgo, el de la involución autoritaria que representa la visión populista y mesiánica de Andrés Manuel López Obrador, que además ha promovido este drama nacional por su propia ineficacia en el gobierno, en distintos órdenes, pero si convenimos en que la vida es lo más preciado del ser humano, en el corazón mismo que es la salud mexicana, igual en el tratamiento que dio a la pandemia que el cierre del seguro popular, o por ejemplo la falta de medicamentos generalizada y en particular para los niños que padecen cáncer. Y así, de una manera inagotable, podríamos estar señalando uno y otro y otro y otro más de los estropicios que deja Andrés Manuel López Obrador. Pero este domingo tenemos oportunidad, los mexicanos, de votar en favor de la democracia, de la pluralidad, en plantear la exigencia al gobierno federal para que tenga y atienda las necesidades de millones de mexicanos que por su maldita austeridad han estado relegados. Hay que votar por la Alianza Va por México. Yo en lo personal lo haré como lo he hecho desde 1991 en favor del PRD, del Partido de la Revolución Democrática. Las únicas veces que no lo he hecho es cuando enarboló como su candidato al propio Andrés Manuel López Obrador, que traicionó al propio partido y que precisamente por estar viendo solo los instrumentos del poder lo ha relegado e incluso quisiera su propia desaparición. Yo coincido con una izquierda moderna, democrática y estoy seguro que el PRD sabrá ser un gran contrapeso.